El banco suizo, Credit Suisse, parece estar al borde de la quiebra y hay mucha gente hablando de que estamos de nuevo en 2008 cuando Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más grandes de Estados Unidos, cerró sus puertas para siempre. En este vídeo vamos a ver exactamente qué está pasando, cómo puede afectar a la bolsa, cómo puede afectar a las criptomonedas y si realmente es este evento que podría enseñarlos lo que sería el final del bear market, por así decirlo, o un colapso total de los mercados financieros y las razones por las cuales podría ocurrir esto. Pero antes de empezar, te voy a pedir como siempre que si te gusta el vídeo le des un pedazo de like, que ya sabéis que ayuda muchísimo. Si os queréis suscribir, tenéis el botón ahí abajo que es totalmente gratis y si os quedáis con dudas durante el vídeo, nos podéis escribir en Instagram, que está el link en la descripción o en los comentarios, me ponéis lo que queráis. Además, ya sabéis que si queréis comprar componentes para minería, ya sea ASICS para la minería o componentes para GPUs, los tenéis en la descripción, los links a nuestra tienda. Y ya con eso vamos a empezar, pero antes, unas palabras de nuestro sponsor. Chase es una plataforma que te permitirá invertir en criptomonedas, índices, acciones y materias primas. Están regulados en Europa y no solo eso, sino que además tienen su propia tarjeta para que puedas comprar con criptomonedas en cualquier establecimiento. Además de eso, en la plataforma podréis comprar y vender Bitcoin sin comisiones. Y por esta oferta que están haciendo con nosotros, podréis conseguir 20 euros en Ethereum si comercializáis más de 100 euros en cualquier criptomoneda. ¿Cómo podéis hacerlo? A través del link que está en la descripción. ¡Nos vemos ahí! Vale, pues ya estamos por aquí y lo primero que vamos a hacer es dar un poco de contexto, ¿no? ¿Qué es Credit Suisse? ¿Por qué me importa? ¿Qué está ocurriendo? ¿No? Vamos a hacer un poquito el resumen general y para ello vamos a utilizar el hilo que ha creado Héctor Moedano en Twitter, que me parece muy interesante y que resume perfectamente la situación de una forma clara. Que no es fácil, porque he de decir que, bueno, no es tan fácil resumirlo de forma clara. Así que ya digo, si os interesa, os recomiendo que vayáis y le sigáis, que sube muy buen contenido de calidad. Entonces, para empezar, ¿qué es Credit Suisse? Bueno, Credit Suisse, como su nombre indica, es una entidad de crédito suiza o un banco suizo. ¿Pero qué tiene de especial? Bueno, pues no es cualquier banco, como puede ser Bankia, como puede ser Santander. Bueno, Santander más o menos, pero bueno, no es un banco pequeñito que se dedica a que la gente lleve sus ahorros y los pongan ahí. Creo que también tienen una opción de esa, pero eso no es lo importante. Credit Suisse básicamente es un banco de inversión, ¿vale? Es un banco que se dedica a la banca privada, al Wealth Management y a la banca de inversión. ¿Qué es la banca de inversión? La banca de inversión básicamente es la que se dedica a Mercer Adquisitions, a, pues básicamente, empresas que están en la bolsa, etc. ¿Qué es lo que hacen? Básicamente, cuando una empresa quiere comprar a otra empresa, van y analizan los datos para esa empresa. Les dicen qué precio se supone que deberían pagar, todo esto muy entre comillas. Cuando van a sacar una acción a mercado, buscan gente que vaya a comprar esa acción inicialmente, lo que sería el mercado primario, etc., etc. ¿Vale? Es básicamente un tipo de banca que se dedica a los negocios de muy alto nivel para grandes compañías, ¿vale? Estamos hablando de Apple, de Nike, de compañías enormes y obviamente genera muchísimo dinero. Credit Suisse es uno de los mayores bancos de lo que es banca de inversión, ¿vale? Junto con Morgan Stanley, con Goldman Sachs, con, bueno, todo este tipo de bancos, ¿vale? Y es uno de los bancos que ahora mismo tiene la peor situación. ¿Por qué tiene esta mala situación Credit Suisse? Pues bueno, vamos a empezar poquito a poco, pero básicamente se le está comparando con Lehman Brothers. Que Lehman Brothers es un banco, para la gente que no lo conozca, que colapsó en 2028 y que también era uno de los grandes bancos de inversión. Pero se metieron en el tema de la burbuja inmobiliaria, la liaron pardísima y se fueron a pique, a cero. Literalmente nadie los rescató y colapsó, ¿vale? Es básicamente lo que hizo que el 2008 fuese, pues bueno, esa catástrofe tan gorda. La crisis del Lehman Brothers fue la primera. Entonces, ¿de dónde viene Credit Suisse? Bueno, pues Credit Suisse fue un banco creado en 1997, aunque realmente viene de antes. Pero bueno, se renombra Credit Suisse en 1997 y, como digo, es un banco enorme. Tiene casi 50.000 empleados y gestiona activos por valor de 1.500.000 millones de dólares, lo que sería 1.5 trillones de dólares, si no estoy equivocado, de francos suizos, ¿vale? Porque los francos suizos y el dólar ahora mismo están 1-1, con lo cual sería prácticamente lo mismo. Y además eso, pues bueno, es un banco muy grande. ¿Qué ocurre? Han tenido un serio problema de capital el año pasado, en 2020, si no me equivoco realmente, no el año pasado, que fue la historia de Bill Huang. Este señor se merece un resumen propio, pero básicamente os hago un pequeño resumen. Este señor es como un trader de los que veis en Reddit o en cualquier otro sitio de cualquier degenerado que se dedique a comprar cosas con lebles de por 10, pero en la versión institucional, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacía este señor? Este señor se dedicaba a hacer unos acuerdos de swaps con bancos de inversión, con lo que a nivel resumen lo que hacía era comprar una empresa con apalancamiento de por 10, ¿vale? Que normalmente no es legal que hagas eso cuando tienes un fondo de inversión muy gordo, pues en vez de hacerlo yendo a cualquier broker y pidiendo apalancamiento por 10, lo que iba es al banco de inversión y le pedía una especie de swap en el cual el banco de inversión era el que compraba esas acciones y él estaba teniendo un apalancamiento mucho más gordo porque lo hacía con diferentes bancos de inversión a la vez, con lo cual ellos no hablaban entre ellos y no se sabía cuánto dinero tenía como tal y conseguía, pues eso, un apalancamiento de una locura. Lo mismo, él ponía un dólar y le ponían por encima, pues, 100 dólares, que es de auténtico loco, ¿vale? Este señor estaba de la cabeza. ¿Qué ocurre? Al final colapsó el fondo y ¿qué ocurrió cuando colapsó el fondo? Pues bueno, que Credit Suisse fue uno de los que más dinero perdió con esta jugada porque ellos habían hecho esos swaps con este señor y habían perdido 5.5 billones de dólares, ¿vale? Es una pasada. De hecho, llegaron a acumular una exposición de 20.000 millones, es decir, que podían llegar a haber estado afectados hasta con 20.000 millones, pero obviamente cuando este señor colapsó su fondo no se perdió el 100% del dinero. Entonces, bueno, acabaron perdiendo muchísima pasta y perdieron el 50% de sus reservas de capital para hacer frente a futuras pérdidas, ¿vale? Como dice aquí en la historia, ¿vale? Tenéis aquí el artículo de El Confidencial. ¿Qué ocurre? No es el único escándalo, ¿vale? Credit Suisse, al igual que todos los grandes bancos han tenido miles de escándalos, que si money laundering, que si hay gente de cartel utilizándolos, etcétera, etcétera, ¿vale? Mueve muchísimo dinero y, bueno, siempre hay muchas cosas por detrás, pero esta es una de las noticias más importantes. Entonces, ¿qué ha ocurrido últimamente con Credit Suisse que es tan importante? ¿Por qué la gente está hablando tanto de Credit Suisse? Bueno, pues lo primero de todo es que la acción de Credit Suisse está en el absoluto suelo, ¿vale? Ya tenemos por aquí. Credit Suisse, durante la burbuja, llegó a estar en 74 dólares, que se dice pronto, ¿vale? Es una auténtica locura, es una auténtica locura, pero bueno, llegó a estar en 74 dólares. Creo que estos están en dólares, lo mismo están francos suizos, no me estoy dando cuenta ahora, pero bueno, creo que son dólares, ¿vale? No estoy 100% seguro. En cualquier caso, llegó a estar en 74, ha ido bajando, 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 y ahora mismo está en 3,92, que para que os hagáis una idea, ¿vale? Esto es importante. 3,92, ¿vale? Dividido entre 74 dólares, que fue el precio máximo en 2007, es un 5%, lo cual significa que ha bajado un 95%, para que luego digan que las criptomonedas son riesgosas, ¿eh? O sea, esto es un banco que genera beneficios todos los años. Pues bueno, se ha ido al carajo, porque obviamente todas estas cotizaciones que tenían antes del famoso crack inmobiliario, pues bueno, no eran reales, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, el banco está en lo que sería la F, la auténtica F. Y aquí podéis ver el reporte de cuánto ganan y de earnings, y cuánto tienen de revenue, y como podéis ver, el año pasado perdieron pasta con el tema este de Arqueagos, ¿vale? Arqueagos es el nombre del fondo de este señor que le había leído al famoso Bill. Que por cierto, lo mismo, si queréis, si me lo ponéis en los comentarios, hago un vídeo específico sobre él, porque la historia de ese pavo es increíble. Ese señor quebró un fondo, se fue al McDonald's otra vez a trabajar, y luego abrió otro fondo. O sea, está de la cabeza, es muy, muy asiático, pero bueno, un crackazo. ¿Qué ocurre? Con todo esto, en abril, después de perder esos 5 billones de dólares, pues se vieron en la obligación de recaudar 1.700 millones de francos suizos, para reconstruir su balance. Básicamente tuvieron que levantar dinero, levantar inversión, pues para poder seguir funcionando, porque es que habían perdido mucha pasta, ¿vale? Y, pues bueno, seguía habiendo muchos comentarios en Suiza sobre el banco. De hecho, yo ya sabía de este banco desde abril, porque yo ya seguí esta noticia, y desde entonces sí que ha habido, pues bueno, muchos comentarios sobre el tema de la solvencia del banco. Porque es que el banco ya desde 2021, desde el inicio, vamos, desde abril de 2022, que me diga, pues ha habido muchos comentarios sobre su solvencia. ¿Qué ha ocurrido con los comentarios de su solvencia? Pues bueno, que no se sabe si el banco es solvente ahora mismo. Y eso ha hecho que los credit default swaps se hayan difarado. ¿Qué es un credit default swap, Pedro? Me estás volviendo loco, ¿de qué estás hablando? Un credit default swap es básicamente como un seguro contra el banco, en el cual, si el banco colapsa, tú ganas dinero. Se hicieron súper famosos en 2008, en la famosa burbuja inmobiliaria, porque precisamente es lo que utilizó el famoso Warren Buffett, Michael Burry, para protegerse de la burbuja hipotequera, ¿vale? Lo que hizo fue comprar credit default swaps, y cuando la gente no podía pagar sus hipotecas, pues él ganaba pasta, ¿vale? Es más o menos así de simple. Lo estoy resumiendo todo, pero bueno, es un poco más largo. ¿Qué ocurre? Los credit default swaps de credit swaps han subido hasta un punto equivalente al que estaban en 2008, lo cual significa que la situación de credit swaps, que la confianza en que credit swaps realmente sea solvente, que tenga dinero, es mínima. O sea, que la gente tiene mucho miedo de que no tenga dinero. Y es que la acción, esto no lo he podido enseñar, pero el ratio entre la acción y el valor del libro, que se llama, ¿vale? Que es el value to book, es de 0,28. ¿Qué significa eso? Que si ahora mismo credit swaps cogiese todos sus activos y todos sus pasivos, pagase todas sus deudas y se quedase solo con el cash, el valor de sus acciones es solo de una cuarta parte frente al valor que tiene realmente su banco. Lo cual es absurdo, porque normalmente ese valor tendría que ser por lo menos uno, ¿vale? Pues no, es de una cuarta parte. ¿Por qué? Porque se cree que es mentira, se cree que tienen muchas liabilities, es decir, que tienen mucho dinero que no está apareciendo en los libros, y que por tanto, pues no tiene ese valor la acción. Con lo cual, lo que hay es mucha incertidumbre y mucho miedo de que el banco no sea solvente, ¿vale? Y eso es lo que está ocurriendo, y por eso están subiendo los credit default swaps, ¿vale? Que aquí explica él lo que son. ¿Qué ocurre? Todo esto ha generado una especie de apocalipsis, ¿vale? En Twitter hay muchísima gente hablando, pues eso, mira, aquí podéis ver la gráfica de los credit default swaps, que como veis han subido de precio una pasada, lo cual significa, pues eso, que el banco parece ser que es insolvente. Y bueno, pues hay mucha gente en pánico diciendo que, oye, es que se está acabando esto, aquí tenemos una nueva crisis inmobiliaria. Recordad, la crisis de 2008, su punto álgido fue cuando Lehman Brothers colapsó, y está mucha gente diciendo, oye, pues el colapso de 2022 va a ser cuando colapse Credit Suisse. No solo Credit Suisse, sino que hay otros bancos que están relacionados con Credit Suisse, como puede ser, por ejemplo, perdón que ha traído mi gato, el famoso Deutsche Bank, ¿vale? Deutsche Bank, el banco alemán, que no sé ni hablar ya, tenía un patrimonio muy relacionado. Ay, no, no era ese. Bueno, pues tenía un patrimonio muy relacionado con ellos, ¿vale? Y precisamente podrían verse también afectados, ¿vale? Si ellos colapsan. Vale, como digo, pues aquí estaba el tuit que no conseguí encontrarlo, pero básicamente Deutsche Bank tiene un libro, por así decirlo, un regulado de 30 trillones en derivados, que parece ser que también podrían destrozar el sistema financiero. ¿Qué ocurre? Si Credit Suisse desapareciese o realmente quiebra, lo que puede es afectar a otros bancos, ¿vale? Es uno de estos bancos que se considera muy importantes porque pueden afectar al resto de bancos porque tienen muchísimo dinero entre manos, ¿vale? Estamos hablando de una institución enorme. Entonces, claro, hay mucho miedo porque dicen que puede afectar a otros bancos, esos otros bancos afectan a otros bancos, y ahora aquí ya sí que se produce el colapso definitivo en un sistema en el cual ya estamos bastante mal. Es decir, los estados no tienen pasta porque tienen problemas de deuda. O sea, las monedas fiduciarias de cada estado ya la están liando parda, que de hecho no hice el vídeo, pero lo mismo hago el vídeo de, aunque ya sea un poco tarde, del tema de Inglaterra y cómo el pound o la libra ha colapsado, pero bueno, que ya digo, es una situación muy mala y de repente te dicen que dos bancos van a colapsar, pues eso afectaría al resto de bancos y tenemos otra situación terrible. ¿Es esto real? ¿Va esto a ocurrir? Que es lo que os interesa a vosotros, es lo que os interesa a nosotros. Oye, ¿realmente hay que tener miedo por esto? O simplemente lo están diciendo por decir. Bueno, pues aquí hay otro punto a la historia que es importante y es que parece ser que la gente también se está viniendo un poco arriba. Últimamente, como siempre ocurre, cuando sale una noticia en Twitter parece que todo el mundo es experto en macro y pues bueno, todo va a ser el fin del mundo y todos nos vamos a ir al carajo. Y yo traigo por aquí una noticia, ¿vale? Escrita por Sara Butcher en el famoso eFinanceLKerrys, por cierto, una página muy interesante si buscáis trabajos en el mundo de las finanzas, en el cual hablaban un poco de los puntos contrarios. Es decir, oye, ¿por qué realmente iba a ocurrir algo a Credit Suisse? ¿Realmente el hecho de que los CDS, los Key Default Swats, hayan subido tanto, significa que Credit Suisse va a colapsar? Pues bueno, no tiene por qué, ¿vale? Aquí vemos que un tuit de Spencer Jacob, ¿vale? Que es uno de los que estaba aquí comentando, que es básicamente el head del Wall Street Journal, que es de los que estaba diciendo, pues bueno, es de los que ha empezado a hablar de que Credit Suisse tiene serios problemas, de que los CDs están muy altos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero, por otro lado, tenemos a Boas Wastin, que Boas Wastin es básicamente una de las personas que se dedicó a comprar Credit Default Swats en la crisis de 2008, ¿vale? Y que dice que la narrativa no tiene mucho sentido. ¿A qué se refiere él con eso? Pues mira, lo pone por aquí. Dice, vaya, esto se siente, bueno, lo voy a traducir a ver si se ve mejor, esto se siente como un esfuerzo concentrado de alarmismo. Mira mis tuit recientes. En 2011-2012, Morgan Stanley, los CDS de Morgan Stanley, tenían el doble de amplitud que Credit Suisse, y aún así no pasó nada. ¿A qué se refiere él con eso? Bueno, esto de los que hay default swaps, y que los que hay default swaps de, pues bueno, de Credit Suisse hayan subido tantísimo, no significa que vaya a colapsar. Y él pone el ejemplo de Morgan Stanley. Como veis aquí, estos son los que hay default swaps de Morgan Stanley en 2008, que, bueno, en 2009, que como veis, estaban por los cielos, ¿vale? Luego bajaron, y en 2011-2012 hubo un momento en el cual los que hay default swaps de Morgan Stanley estaban altísimos. Y comparado con el resto de banco, que lo tenéis aquí, ¿vale? Que está comparado con, si no me equivoco, Goldman Sachs y Bank of America, estaban en 592 puntos, que es algo muy alto, ¿vale? Para un banco. ¿Colapsó Morgan Stanley? No, ¿vale? No tiene por qué. Si la situación financiera del banco realmente es estable, como ellos dicen, no tiene por qué pasar nada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay muchísimo alarmismo. Cada vez que ocurre algo, aparece en Twitter, se expande todo, y desde que ocurrió lo del famoso short squeeze, que no me salía el nombre, de AMD, pues ahora, y de AMD, bueno, también de AMD, de GMC, ¿vale? De GameStop, pues ahora todo parece que es el fin del mundo, ¿vale? Y, de hecho, hay muchísimo volumen. Si veis la acción del famoso Credit Suisse, podéis ver que el volumen ha subido un montón en los últimos años, ¿vale? Si vemos el volumen inicial, es que, mirad, el último año tiene un volumen muchísimo más alto de lo que tenía antes, casi tres veces más. ¿Por qué? Porque hay muchísimo más retail metido, ¿vale? Entonces, como digo, esta persona dice, oye, que lo mismo se nos está yendo un poco a la olla, ya que lo mismo no es tan importante lo que está ocurriendo, ¿vale? Que no tiene por qué irse al carajo. Y lo dice aquí otra vez. Dice, básicamente, o se están confundiendo el equity con el default risk, pero los CDS pueden ser muy altos sin que la empresa vaya a colapsar, ¿vale? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, por un lado, es verdad que Credit Suisse está en una situación realmente mala. ¿Significa esto que Credit Suisse vaya a colapsar? Como dicen por ahí, pues no tiene por qué. Y aquí lo dice este muchacho, dice, la diferencia fundamental entre Lehman Brothers en 2008 y Credit Suisse en 2002 está la expresa, lo que es Lehman Brothers, era un banco de inversión de Estados Unidos cuyo CEO no tenía ningún amigo entre las autoridades, es decir, no tenía ninguna relación con el gobierno. Sin embargo, el Credit Suisse es un banco suizo que está muy relacionado con el banco, o sea, con el país, es básicamente la imagen del país y que tiene muchísima relación con un país que precisamente se dedica a decir que sus bancos son buenos, que sus bancos son, pues bueno, muy estables, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Que le van a hacer un bailout seguro. ¿A qué me refiero con un bailout? La gracia de Lehman Brothers y por qué colapsó Lehman Brothers es porque el gobierno no le dio dinero, ¿vale? Y no lo salvó, que es lo que se suele hacer, lo que pasó con Bankia en España, para la gente que sea española. Pues, ¿qué ocurre? Credit Suisse parece ser que ya ha limpiado su libro, es decir, ya están bajando el nivel de riesgo que tienen y parece que su balance sheet, lo que sería su hoja de balances, ya es estable. ¿Qué es lo más probable? Lo más probable es que levanten inversión, ¿vale? Que saquen más dinero, como ya hicieron en abril, lo hemos visto en el propio hilo inicial, que en abril ya levantaron dinero, no sé exactamente cuánto ponía, pero levantaron como 1.5 billones, si no me equivoco, 1.7 millones de francos. Bueno, pues lo más normal es que levanten inversión. Se calcula que probablemente necesiten levantar hasta 4,1 billones, pero eso no significa que vaya a colapsar el banco. ¿Puede colapsar? Pues hombre, por poder puede colapsar, ¿vale? Nadie dice que no. Y si colapsa, desde luego, el banco alemán, el Deutsche, va a estar fastidiado y nosotros vamos a estar bastante fastidiados porque hay un serio riesgo de contagio. Pero no tiene por qué colapsar, ¿vale? Como digo, no tiene por qué colapsar. ¿Os recomiendo que compréis la acción de Credit Suisse? Pues bueno, habéis visto que ha ido de 73 dólares a 3. Lo mismo no es el mejor momento de comprar las acciones de Credit Suisse, pero eso tampoco significa que vaya a colapsar y que el sistema financiero como lo conocemos se esté acabando y todo vaya a explotar. Recordad, ahora las noticias son cada vez más polarizadas, parece todo que se va a la luna o que va a colapsar, entonces tratar de buscar siempre la imagen total de ver por todos lados por dónde están yendo las cosas y qué riesgos realmente hay. ¿Hay riesgo de que colapse? Sí. ¿Es un riesgo real o puede que lo salven? Pues depende siempre de que lo salven los estados, que es al final lo que suele ocurrir, pero realmente ellos tienen una posición bastante más sólida en ese sentido y siempre pueden levantar capital y sobrevivir. Yo no te puedo decir lo que va a pasar, pero quería comentarles lo que está ocurriendo porque me parece muy interesante personalmente y porque, bueno, ya digo que está el Twitter que parece que hubiese muerto ya el banco y todavía no ha muerto. Habrá que ver, ¿eh? Lo mismo yo hago este vídeo y ahora ha muerto. Pero bueno, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué opináis? ¿Creéis que realmente va a colapsar? ¿Creéis que si colapsa afectará al resto de las instituciones financieras? ¿O creéis que cada vez en Twitter hay más ruido y cosas que no tienen que... Pero vamos, nada de sentido. Si os ha gustado el vídeo, os pido que le deis un pedazo de like que ya sabéis que ayuda muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!